Muy bien, es un gustazo recibir una cantante muy joven que nos inspiró el lunes a todos con su versión de Chiquilín de Bachín. Recibimos a Luciana y a su mamá, Verónica. Bienvenidas. Muchas gracias, un placer. Bueno, lo primero que le vamos a decir, porque lo contamos, fanática del demonio de oro, muy buen compañero. Me encanta. Está bueno eso, la pirada de otro participante, ¿no? La verdad, tuve la oportunidad de estar con él atrás del escenario y la verdad es que una persona increíble, porque todo el tiempo nos estaba inspirando y poniéndonos toda la emoción para decirnos, chiquilines, ustedes, dense cuenta, que forman parte de la historia de la televisión uruguaya. O sea, qué importante es que todos nosotros estemos acá, más allá de lo que pase, allá arriba del escenario. Así que, para mí, un genio. Yo lo recuerdo con mucho cariño y lo veo ahora con mucho cariño. Qué bueno. Recordemos que acá hubo un casting al que se presentaron más de 10.000 personas y solo 200 pasaron esta etapa. Y, Luciana, vos ya estás en la siguiente. Llegaste el lunes y enseguida, camisetera, nombraste el barrio, ¿no? Sí. Soy del barrio Casabó. Quiero saber qué repercusión hubo en el barrio después de tu ocasión. Fue increíble. Fue increíble. Todos los grupos de WhatsApp donde estamos nosotros, que son del barrio, explotaron. Explotaron y bien estuve el lunes, fue un boom. Y después, cada vez que salgo de la calle, es, ¡ay, Luciana, qué lindo, me encanta! Cuando sabían que iba a estar en Got Talent, cada vez que salía, era tipo, ¡Luciana, mucha suerte, vas a estar divina! La verdad que, gente que no conozco, gente que conoce más a mis papás o lo que sea, siempre saludan desde la calle para mí. Para mí es increíble, porque, nada, es como que te hace sentir querido. Y por las personas que ves todos los días cuando vas a comprar la leche, es genial. Y para vos, Verónica, ¿cómo es saber que tu hija siente ese amor por el barrio? Es muy normal, digo, en realidad, digo, somos en el barrio de hace muchos años y toda la familia. Y bueno, es como que es algo normal. Sí, es un poco raro el lugar, es un poco raro todo, pero el amor siempre está presente en nosotros y sí, siempre tenemos una respuesta hermosa en todo lo que hacemos, desde chiquita a ella, desde, bueno, mi jardín de infantes que estuvo en ese lugar, un jardín de infantes en el barrio, y la escuela de karate, o sea que son muchas pequeñas cosas que la familia formó en ese barrio y venimos ya desde antes. Entonces, bueno, claro, la escuela es tan importante, es muy importante el barrio Casago para nosotros, muy importante. Sí, será importante que tu hija pisó el escenario de Got Talent y dijo, este es mi barrio, soy del barrio Casago. ¿Sí les parece? Sí, mucho orgullo. Mucho orgullo. Y se notó, ¿no? Sí, de verdad que sí. Lo vieron. Si les parece, empezamos a revivir tu participación en Got Talent Uruguay. Es momento de ver la entrada de Luciana al escenario del galpón. Vamos. Hacé tus compras en Tata y conocé vos también tu verdadero talento para ahorrar. Cuando canto, no hay más nada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Luciana García. Luciana, ¿de dónde venís? ¿Odesde acá de Montevideo? Sí, de Montevideo, Casabó. Del barrio Casabó. ¿Y qué es lo que vas a hacer esta noche? Bueno, voy a cantar. Voy a cantar un tango que se llama Chiquilín de Bachín. ¿Y por qué elegiste ese tango? Ese tango a mí en realidad me recuerda, a la hora de cantarlo me ayuda a transmitir y me recuerda mucho de dónde vengo. Es un tango que al menos a mí la letra me llega de esa forma. Es una persona que tiene una vida muy dura pero que intenta siempre salir adelante y a mí es como que me inspira a querer hacer lo mismo. Bueno, ojalá entonces que ese tango que vas a cantar inspire a muchas personas más adelante cuando quieras. Ojalá que sí. Muchas gracias. Ya, ya ahí, ya pisando fuerte, ¿no? Te la voy a invitar un costo porque se emociona. Es que todavía todo está como muy... Pasó hace unos días pero para mí todavía lo tengo muy presente, muy presente y me hace recordar toda la emoción que tenía ese día, ver a mi familia, a mi mamá que me acompañó desde temprano. Para mí es una experiencia tan linda, tan emotiva que revivirla desde el uno es como... igual me emociona. ¿Qué más? No, porque diferente a cualquier presentación que puedas tener, de hecho has hecho muchas participaciones, por ejemplo en Carnaval, vos hablaste del tango que ibas a cantar y ya te presentaste contando parte de tu historia, lo que representa el barrio para vos, que eso también te moviliza muchísimo. Sí, 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 totalmente. Para mí llevar ese tema ese día fue muy especial y fue muy importante y me hizo realmente llevarlo y vivirlo de otra forma. Que tal vez no lo hubiese vivido de esa forma con otro tema. Ahora, de cualquier manera más allá de las emociones, hay algo que dijiste vos que a mí me quedó, ¿no? Cuando yo canto no pasa más nada y hay que tener una capacidad de concentración y un profesionalismo y también sentimiento para estar en ese momento, en ese escenario, en esa situación, porque no es lo mismo cantar para un público que cantar para un público y para un curado. Bueno, vos ya estás acostumbrado porque si es Carnaval también. Sí, pero yo hablaba con eso con algunos productores que no es lo mismo tener la compañía y del compañero que te está apoyando hombro a hombro, que somos como 30 arriba del escenario, que todos vamos para el mismo lado. Ahí es como que me sentía un poco más vulnerable al estar sola y sentía que como que las emociones me envolvían desde otro lado, desde otra forma y bueno, para mí fue una experiencia totalmente nueva. Las cámaras para mí es algo que las mire igual guau, le toca hablar a ese puntito negro que está ahí brillando, es como guau, mucho. Empecé a acostumbrarte, te diría que te empecé a acostumbrar. Pero, fue increíble. ¿Cómo es Luciana en casa? ¿Canta, canta, 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 canta? Sí, es impresionante. Desde chiquita fue muy intensa. ¿Sola no estabas entonces acompañada? Yo creo que cuando nació... Nació cantando. No lloró, cantó. No, sí, lloró, lloró mucho, muchísimo. Mucho y venían nerds, enfermeras y me preguntaban qué le pasaba y yo decía, nada. La niña es así. La chiquilina se quería expresar. Es así y siempre fue así, siempre fue muy soñadora y sí, sí, siempre cantó mucho. Pero no sabíamos que tenía esa voz, no. Bueno, pero de cualquier manera se ve que tenés un ángel especial porque Tinelli compartió un video tuyo. Te dio el sí, ¿verdad? Contanos un poquito cómo fue eso, por favor. Y yo voy a clases de canto con Luis Quintana, un profesor, y todos los sábados que voy grabamos un videito en vivo para que la gente pueda ver más o menos lo que se está trabajando. Y bueno, en ese caso, él vio ese video y lo recompartió y la repercusión que tuvo también fue tremenda, que para mí hasta ese momento era totalmente nuevo. Yo en las redes no me manejaba casi nada. Subía en las redes como cualquier persona, fotos casuales. Y ahí empecé. ¿Qué querés que te diga una cosa? Mira, primera sorpresa de la noche. Para la gente dice, ¿y cómo será el video que compartió Tinelli? ¿Y cómo será esta chiquilina? Por eso te preguntaba, cantando en la casa. Acá la tenemos, ese video que se hizo viral. Y bueno, tenemos a una Luciana cantando en su casa. Vamos por ahí. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz. Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos. Vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así. Así. Así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos duras y arañar en la arena. Partido en 11.000 pedazos. Callándole la voz del alma a los dos. Asumiendome un caso perdido. No me gustaría que no... Chiquito, por favor. ¡Wow! No me esperaba eso. Yo era... Te estaba escuchando y hubiera deseado haberte tenido a vos de vecina y no a la batería. Que tuve... Que tuve tantos años. No sé si te gustaría porque en el barrio es muy común que pasan los de la llegada a mi casa. Y dice, ¿vos te estabas bañando por casualidad? Sí, ¿cómo lo sabés? Sí, porque te escuché cantar desde mi casa. Y no te pido el tema porque, Luciana, a la próxima, pues... ¡Claro! Posiblemente. Aquí está su Luciana. Ahora, ¿cómo te enteraste que Tinelli había compartido tu video? ¿Quién te avisó? En ese momento fue mi hermana que lo tenía en las redes y me dijo, ¿viste quién compartió tu video? Y yo dije, no, no lo vi. Y ahí fue como una repercusión en la familia. Se volvieron locos, básicamente. Tremenda. Sí, sí, sí. Vos, me enteré por tu profesor de canto, contaba que cuando cantabas dúos hacías la parte del hombre. Ay, sí. No querías hacer nada. ¿Cómo sabrían eso? Sabemos todo. Tenemos una producción. ¡Qué increíble! Tenemos hasta fotos tuyas del jardín, te voy a decir. Tenemos pies en todos lados. Sí, yo cuando arranqué con él tenía un registro súper bajo. Me agarró el cambio de voz de la adolescencia y me la dejó como muy baja la voz. Y hacíamos un dúo con Nau Rodríguez, que era un compañero de Murga, para otro programa de Promesas. Y me decía que él cantaba, tenía una voz muy de niño, muy femenina en su momento. Y yo tenía que hacer las voces de hombre porque no llegaba a los tonos. Y cada vez que hablamos del avance que he tenido desde que estoy con él, hablamos, pensar que me tocan el órgano. Y me dice, vos llegabas acá y era tonto, tonto. ¡Horrible! Dios mío, ¿cuánto ha cambiado? Es tan difícil cantar en esos tonos como en los altos también. Sí, sí, pero a lo que veo es que en ese momento tenía una facilidad y que no llegaba a los tonos que normalmente son de mujer. Era, yo decía, guau, qué avance y qué increíble poder lograr eso, esa amplitud de registro que ahora genere con él. Qué divino. Yo le decía hace un ratito que ella ha estado en varios escenarios. Ni qué hablar del Ramón Collazo, que es un escenario emblemático de carnaval. De hecho, este año saliste con Tabú. Sí. ¿Y ganaron? Sí, por suerte. ¿Qué es para vos? Este, estar ahí y el carnaval. Yo cada vez que subo a esas tablas son, es todo lo que está bien, porque es un momento en el que vos podés mostrar todo el trabajo que venís haciendo hace meses. Es mucho laburo, que es mucho tiempo de, bueno, de gastos por lo que conlleva y de pérdida del horario con la familia. ¿Tenemos fotos para compartir mientras Luciana nos sigue contando? Ay, mis compañeros, mis cantantes favoritos, que son personas increíbles y artistas maravillosos, maravillosos. Mirá. Para mí, para la siguiente etapa, tiene que ir así, ¿eh? Ay, yo encantada. Amo el maquillaje artístico. La Colito, que es una cantante maravillosa. Bueno, ese momento es un tema muy lindo que pudimos hacer el año pasado. Él es el dueño, Julio del Río. Qué lindo. Ay, eso, Dios. ¿Eso? A ver, ¿qué? Ay, eso es de Circus, que lo pudimos llevar al teatro, o el teatro, creo que fue el Teatro Metro, y fue un año que ganamos en Las Promesas con los mismos dueños de los mayores, que yo tenía 15 años, 16. Muy lindo, mis compañeros, que los amo muchísimo, y les mando un beso, aprovecho. Te habrán alentado a morir, ¿no? Ay, no, no, no. Explotaron cuando me vieron ya, primero que nada, que ya sabían que iba a estar en el programa, porque los atomicé todo el verano con que iba a la audición de Got Talent, y que estábamos en época de carnaval. Yo había acabado de ganar y tenía la audición en tres días, entonces los volví locos. Y ahora, cuando se enteraron que arrancaba el programa, me dijo, ¿cuándo estás? Por favor. Y ayer me mandaban fotos con las vinchas de Wanda, el fan de Wanda, Luciana. Y yo me dejé costillo, son una gente maravillosa. Vamos a la actuación de Luciana. ¿Tenés ganas? Ay, estoy nerviosa, porque ya sé que voy a llorar, porque... ¿Y vos, mamá? Sí, 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 obviamente. Estamos listos. Estamos listos. ¿Lo vemos? Estamos tranquilos. Así se presentaba Luciana cantando Chiquilín de Bachín en el escenario del Teatro El Galpón de Got Talent Uruguay. Por las noches, cara sucia, de angelito con lucha, Vende rosas en las mesas del boliche de Bachín Si la luna brilla sobre la parrilla Come luna y pan de ullín Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer Lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés Y tres reyes gatos roban sus zapatos Uno izquierdo y el otro también Chiquilín, dame un ramo de voz Así salgo a vender mis vergüenzas en filón Baleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre Que no te entendí Chiquilín de Bachín Chiquilín de Bachín Chiquilín de Bachín La gente pide pasta de oro, eh, falta emoción Hola Lu Hola, buenas noches Buenas noches Nos emocionaste a todos Muchas gracias ¿Qué edad tenés, Lu? 23 años ¿23 años y siempre te gustó el tango? Sí, sí, al menos lo escuché desde chica Con tu abuelo contabas Sí ¿Tu abuelo te inspiró a presentarte? No, mi abuelo ya no estaba con nosotros ¿Pero te inspiró a presentarte? Sí, en parte sí Me inspiró a traer este tema al día de hoy Lo hiciste muy bien Muchas gracias 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 a vos Bueno Lu Eh, tremenda voz Muchas gracias Tremenda Realmente me hiciste llegar muchísimo Apenas empezaste a cantar Creo que fue una de las De las pocas audiciones en las cuales Me relajé Porque sabía que iba a ser perfecto Desde el principio hasta el final Apenas arrancaste Así que, gracias Gracias Muchas gracias a vos Lu Hola Qué hermoso que cantás Muchas gracias Terminaste la canción Inmediatamente Largaste todo el llanto La emoción acumulada El sentimiento Es como Todo Un montón de cosas Me imagino todo lo que te pasó Por la cabeza En ese Segundo que terminaste de cantar Sí ¿Cuáles son esas trabas Que se te puso la vida? Porque tenés 23 años Sos muy joven La vida me ha puesto trabas En sentido de que A mí al menos me llega mucho También por de dónde vengo Por mi barrio Por de dónde soy ¿Por qué decís de dónde vengo? Porque yo vengo de un barrio También que es de la periferia Como punta de rieles Y sin embargo Creo que los límites Están en la mente de uno Más allá de las etiquetas Por supuesto Por supuesto A mí en realidad No Si yo estoy acá hoy en día Es porque esas barreras No han llegado No he dejado que lleguen Y mi familia me ha inspirado A que no lleguen tampoco Que están ahí Los amo mucho Pero por suerte no pudieron Y hoy estás acá No llegaron Y brillando Muchas gracias Gracias Bien Vamos a votar Bien María Para mí es un sí Gracias Muchas gracias Claudia Luciana Para mí es un sí Muchas gracias Gracias Agustín Para mí es un sí Muchas gracias Te quiero hablar de nuevo Para mí es solamente un sí Gracias Muchas gracias Qué bien Qué divino Te volvés a emocionar Como cuando terminaste de cantar ¿Qué te emociona? Es que en ese momento Yo venía bueno Con toda la ansiedad Y la emoción De simplemente El hecho de estar ahí Y me acuerdo Que voy a ir a mi familia Y al lado Yo terminé de cantar Abrí los ojos Y los vi Estaban todos llorando Mi papá Era el que estaba Más hacia la derecha Mi hermana Mi novio Y mi abuela Y estaban todos moqueando Y fue como Fue increíble para mí Fue muy emocionante Verlos ahí Sentir su amor también Desde la platea Para mí Fue como un estalle Si acá estamos haciendo Una gimnasia Para desanudar El nudo de la garganta La imagen de hombre duro La imagen de hombre duro Que ustedes la han echado A perder En un ratito No Me quedé ayer Vos sabés que El lunes estaba Estaba mirando Talent Y me está pasando Con este programa Que hablo con la tele Este que te pones A contestar Y hablar Y cuando Claudia Te dijo Te dijo Lo que te dijo De los orígenes Vos sabés que Yo me salió De adentro Dije Bien dicho Bien dicho Porque realmente Vos misma también Después retrucaste Y lo digo En el buen sentido De la palabra Diciendo Esas barreras a mí No me han impedido Nada hasta ahora Si Yo me acuerdo Que esa conversación Capaz fue un poco más larga Y yo lo había hablado Con ella O sea Tuvimos ese intercambio De palabras En el sentido Que yo Quería expresar Totalmente lo contrario Que esas barreras Nunca Por más si bien Siempre estuvieron ahí Porque no dejan de estar Nunca Las sentí como tales Que siempre me han inspirado Mis padres Ambos A seguir adelante A seguir Peleando Por lo que uno quiere Lo que le gusta Sin importar De lo que digan los demás Y fue eso En particular A lo que me refería De que muchas veces He pasado por las situaciones Que No quiero ir a mi casa No me llevan Los Uber a veces No me llevan Me dicen Que bravo está la zona Y en realidad Es un barrio común y corriente Igual que cualquiera Y que a veces He visto Como los demás Ponen esa barrera Más allá de que yo No las tenga en cuenta Muchas veces Te las hacen notar Te las hacen notar Algunas veces Igual es duro lo que decís Les estás diciendo No, pero mirá Que no Que es un barrio Igual que cualquier otro Que acá vamos Y nos saludamos Con el señor Que está enfrente Y vamos a comprar La leche en el almacén De la esquina Como en cualquier otro lugar Muy bien ¿Me voy a mamar un poquito? Vaya Un aplauso para toda la familia Vino un representante De toda la familia Hicieron cartulina Con botón dorado Todos Viste No, no También fueron a meter El gaucho Tremendo Tremendo Pero vos tenías Una banda Sí Fue algo muy raro Lo que sucedió ¿Qué te decía? Porque no me dio el tiempo Para leer Esto no estaba No estaba En realidad Es una señora Que estaba en la tribuna Que estaba en el lugar Que tenía esa banda Que pertenece A una institución De esclerosis múltiple Y da la casualidad Que yo también la tengo La esclerosis múltiple Sí, esto no se tenía que saber Pero bueno Y bueno Quise subir Y quise Llevar la banda De la esclerosis múltiple Y lo hice por ella Muy bien Y por vos Muy bien Estoy bien Bien, arriba, arriba Gracias por contarnos Nosotros tampoco lo sabías Realmente te vimos Y surgió de preguntarte No lo sabía nadie No, en realidad Ni ella lo sabía Porque creo que ni me vio Ni sabía Qué es lo que tenía puesto Yo lo hice Porque sí Lo sentí de esa manera Y fue charlando En el público Gente hermosa Que te encontrás en la vida Con mucha gente bonita Y cuando uno Tiene problemas para hablar Como yo Que no hablo con nadie Imagínate Sí, surgió Y bueno La verdad que Quedamos en conexión Y fue muy lindo En todos los sentidos La familia hace eso siempre Otra fuerza que apareció ahí Flotando en el aire Fue la de tu abuelo Sí Que tú lo nombraste Betinati dijo algo Dijo algo que Yo lo entiendo perfectamente Por cuestiones personales Que te preguntó Si tu abuelo te había inspirado Tú dijiste Que tu abuelo Hacía tiempo Que no estaba Pero te volvió A repreguntar Y tiene que ver En base a esa relación Sí Yo Bueno con mis abuelos Con todos los que tuve La gracia De poder compartir Tiempo con ellos Porque estoy agradecida Por eso Con él era la persona Que todo el tiempo Que yo cantaba Yo siempre era Cantar murga Melódico Lo que sea Él me pedía tango Y era la persona Que siempre me llevaba A eso Íbamos al almacén juntos Y le cantala Al almacén en un tanguito Le grale la mañana Y yo ya cantando En el almacén Para el abuelo Pero entonces Sí No fue En sí la inspiración A presentarme Porque en realidad Yo lo planteé Más que nada Algo mío Algo que yo quería Intentar Algo nuevo Pero sí A llevar ese tema Porque para mí Significaba mucho Desde muchos puntos de vista Y tenerlo ahí Que realmente No esperaba No esperaba Que tuviera Esa repercusión En el jurado Pero tenerlo ahí También fue muy importante Para la familia Ella lo cuidó Ellos vivieron con nosotros Muchos años Y ella estuvo con él Fue la que lo cuidó Los últimos años Y bueno Creo que un poco Se lo debía El abuelo estuvo ahí seguro Y va a estar en la siguiente etapa Y todos nos vamos a acordar De este momento Y de esta charla Bien dicho Es momento Porque si la vimos cantando en la casa En el galpón En el escenario Amamos el caliento No tendremos una banda Así que te acompañe Pero tenemos esto Como si fuera El living de tu casa Bueno Y que puedas compartir Algo con nosotros A capeta Si el nudo de la garganta Me lo permite Sí, por supuesto Bueno, el tema Que traje es Víveme De Laura Pausini Es un tema melodico Muy lindo Y bueno Que les voy a dejar Un pedacito de la escribida Muchas gracias Ya les agradecemos Por este tiempo con nosotros Y a lo mejor Para la siguiente etapa Muchas gracias a ustedes Muchas gracias No necesito más de nada Ahora que Me ilumino tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño Ahora Ya lo sé Hay Gran espacio En tú y yo Cielo abierto Que ya No se cierra Los dos Pues sabemos Lo que es necesidad Víveme sin miedo Ahora Que sea una vida Sea una hora No me dejes libre Aquí desnudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Víveme sin más vergüenza Aunque esté Todo el mundo en contra Deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo Y siente lo que llevo dentro No, no Pase de oro No queremos un pase de oro Acá nosotros Lo que podemos usar No sé cómo vamos a estar Seguimos Se emocionaste de corazón Gracias Qué talentosa Vamos a estar contigo En la segunda etapa Y sabes que te voy a llevar Un rícar Ay, me encanta Ay, me encanta Ay, qué lindo Y me encanta Y me encanta